¡Suscríbete al canal! 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 Capacitación Sindical y Política del CED de la CROC, Juan Sánchez Ortiz. Saludamos al Secretario de Capacitación de la Unión Nacional de 178 CROC, Antonio Batierra Morales. Saludamos al Secretario General de Transporte a nivel nacional, Secretario de la Sección 9 de Transportistas, Secretario General de la Sección 85 Hipódromo de las Américas, José Amador Zúñiga. Amigas y amigos, vamos a realizar el pase de lista de la sección que el día de hoy tomará protesta. Secretario General, Javier Gentilibarra. Secretario de Organización, Jorge Arturo Flores Montes de Oca. Secretario de Finanzas, Sergio Gentilibarra. Secretaria de Conflictos, Georgina Montes de Oca, Doña Ola. ¡Vamos, viva, 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 viva. Secretario de Educación y Empleo, Gina Guadalupe Montes de Oca, Doña Ola. Secretario de Comunicación y Discusión, Alfredo Ibarra Gallardo. Secretario de Educación y Discusión, Fernando Méndez Rodríguez. Secretario de Contratación Colectiva José Luis Bosborges Ibarra Secretario de Acción Electoral Manuel Monge Magallán Secretario Jurídico Gerardo González Gómez Secretario de Acción Juvenil Tatiana Alondra Monge García Saludamos de igual manera a nuestros invitados especiales, delegados y copaces del municipio de Tecaba Líderes Comerciantes del municipio, líderes deportistas, líderes transportistas que el día de hoy nos acompañan UPRES presentes el día de hoy Fuerte el aplauso para todos y cada uno de ustedes Solicitamos a los presentes, pongan de pie para levantar la mano como aprobación del comité seccional de Tecaba Sírvanse de levantar la mano si están a la aprobatoria Vayan la mano, muchas gracias Amigos y amigas, vamos a escuchar el mensaje del Secretario General de Transporte a nivel nacional Secretario General de la Sección 09 de Transportistas Secretario General de la Sección 85 Hipódromo de las Américas José Amador Zúñiga José Amador Zúñiga Muchas gracias Muy buenas tardes tengan todos ustedes compañeros, compañeras, compañeros transportistas y comerciantes, taxistas que nos acompañan en este evento tan importante. Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro líder nacional del CED de la CRO, quien viste hoy este evento tan importante para nosotros como sección y para todos ustedes aquí en el municipio de Tecama, a nuestro compañero Isaías González Cuevas, diputado federal y secretario general del CED de la CRO. Demos una cordial bienvenida, por favor, con la mano. Bienvenido, señor Isaías. ¡Isaías! ¡Rada, rada, rada! Claro que sí, bienvenido. De igual manera, le doy la bienvenida a nuestros compañeros también, que son miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Mi compañero Juan Sánchez, bienvenido compañero. Mi compañero Lorenzo Sánchez, de igualmente. Bienvenido. Nuestro compañero, nuestro Comité Ejecutivo, que hoy toma protesta, Javier. Bienvenidos, gracias por la confianza que ustedes nos dan una vez más compromisos para nosotros. Como sección, el secretario de la Ciudad de Desarrollo, José Amador, me da gusto y me orgullo que ustedes nos rinden esta confianza. Bienvenidos sean todos ustedes. ¡Se ve, se siente! ¡Isaías está presente! ¡Se ve, se siente! ¡Isaías está presente! ¡Se ve, se siente! ¡Isaías está presente! ¡Claro que sí! Compañeras, compañeros, taxistas, líderes del comercio, del deporte, que están también aquí presentes, que representan a Javier. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y es para mí, como secretario general de esta sección, un honor tener aquí, que vista este evento tan importante, nuestro secretario general de la CROC a nivel nacional, el diputado federal, Issaías González Nuevas, amigo de nosotros, amigo de todas las secciones. Agradecer la presencia de todos mis secretarios generales, que hoy también se encuentran presentes, como en todos los eventos que hemos venido llevando a cabo en cada uno de los municipios que representan la sección 09. Sean todos cordialmente bienvenidos. Para nosotros... Gracias. Decirle, mi líder, que aquí tiene usted su gente. La sección 09, somos su gente, usted es nuestro líder, merece todo nuestro respeto, y nosotros siempre que vamos caminando de un municipio a otro, y siempre vamos con la playera bien puesta, haciendo presencia en cualquiera de todos los municipios, pero siempre con la bandera por delante de la CROC. La organización sindical que usted representa tan dignamente a nivel nacional, en toda la lógica mexicana, y nosotros pues tratamos de hacer lo propio, pero no hacer quedar mal las siglas de la organización. Decirle que es un trabajo de equipo, es un trabajo de toda la gente que estamos aquí, de los secretarios generales que representan cada uno de los municipios, y que día a día creo que esta sección ha sido representativa en todo momento. Hemos estado muy pendientes de las fuentes de trabajo, de buscar los contratos colectivos de trabajo. Decirle a usted que nosotros somos líderes que conseguimos los contratos colectivos de trabajo, pero no vendemos los contratos colectivos de trabajo. Nosotros nos operamos porque somos un sindicato representativo, operativo, y no vendemos contratos, no somos un sindicato de protección. Nosotros representamos realmente a la clase trabajadora. Y es lo que hemos venido haciendo por el comienzo de usted, así como usted lo ha manifestado en todo momento, mi líder. Creo que hemos hecho las cosas, o las tratamos de hacer de la mejor manera posible, pero siempre pensando en el bienestar de todos mis compañeros, de todos los líderes de transporte, ya sea de transporte de la industria, de la construcción, de los taxistas, hoy con los comerciantes, con el comercio, y de igual manera fomentando también el deporte aquí que representa nuestro compañero Javier, que hoy toma protesta con su comité ejecutivo. Voy a decirles a todos ustedes que agradezco la confianza que una vez más le brindan a su servidor, José Amador, que respaldado, y que bueno, hoy me enorgullece decirlo, por mi líder nacional, el diputado federal, Isaias González Cuevas, quien nos representa a nivel nacional. Para nosotros es un orgullo encontrarse a mi líder. Yo creo que este evento, en realidad, va a ser... ¡Isaias, amigo, Amador está contigo! ¡Isaias, amigo, Amador está contigo! La sección 09, con todos los secretarios generales, está con usted, mi líder. Y decirles que para todos nosotros, hoy, en realidad, es algo muy especial. El que usted esté con nosotros, a nosotros nos enorgullece, porque es un cierre de año. Es un cierre de año que realmente para nosotros hemos inaugurado secciones en los diferentes municipios, sabemos que a veces por las actividades no es posible que nos acompañe usted, pero miren, hoy para nosotros es una gran sorpresa, y agradecerle su presencia con nosotros, porque es un gran cierre para nosotros. Fue un año muy difícil, difícil en realidad, y no creo que nada más para nosotros. Yo creo que es un año difícil para todo el pueblo de México. Pero nosotros, de cualquier manera, no nos damos por vencidos. Buscamos contratos colectivos de trabajo. De alguna o de otra manera, nos mantuvimos en actividad todo el año. Y estamos cerrando, gracias a Dios, de buena forma, con trabajo, con obras que apenas acabamos de arrancar, pero bueno, con un cierre, con actividad, y esperando que el año próximo nos vaya mejor. Ustedes saben que ahorita la obra que tenemos aquí en el aeropuerto de Santa Lucía, pues bueno, va a favorecer a muchos, y sobre todo la gente de aquí de Tecama, a los taxistas, a los del comercio, a todos los que tienen su actividad de trabajo en el lugar, les va a venir a favorecer aquí y en sus alrededores de igual manera. Vienen aquí, están creando unas fuentes de trabajo, y nosotros estamos pendientes que en realidad, en realidad, esas fuentes de trabajo que se den aquí en el aeropuerto de Santa Lucía, pues sean bien renumeradas en beneficio de todos ustedes, para beneficio de todas sus familias, compañeros. Decirles a ustedes que vamos a estar muy pendientes, muy, muy pendientes, y hoy un compromiso más que adquiere su servidor, es con todos los compañeros de aquí, de este municipio de Tecama, taxistas, comerciantes, sí, y en el momento al deporte que representa a nuestro compañero Javier, vamos a estar muy de la mano, y en lo que podamos nosotros apoyar de la mejor manera posible, cuente con el apoyo de su servidor, y de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, que hoy estamos comprometiendo como siempre, porque nuestro jefe siempre está a la línea con nosotros, apoyándonos, siempre. No es José Amador nada más. Tenemos la representación de nuestro líder, que viene hoy en apoyo de nosotros, y la verdad, le agradezco mucho a mi líder, su presencia hoy, aquí con todos sus compañeros del Comité Nuevo de Tierra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, y bienvenidos. ¡Que se escuche, se ve, se siente! ¡Isaías está presente! ¡Sí! ¡Isaías está presente! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Vamos a ceder el uso del micrófono a nuestro secretario general del SED de la CROC, diputado federal, Isaías González Cuevas, para que nos haga el honor de tomar protesta a nuestra comitiva. ¡Vamos a pedirle a los titulares y suplentes, nos hagan a favor de bajar titulares y suplentes para realizar de igual manera mencionamos a nuestros integrantes suplentes, secretario general, Mariano Gentil Basulto, secretario de Finanzas, Arendto González Espinosa, secretario de Finanzas, Edgar de Quibadas, secretario de Conflictos, Esteban Lujier, secretario de Educación y Empleos, Diego González Gómez, secretario de Complicación y Infusión, Leonardo Tantraúl García Rodríguez, secretario de Capacitación, Juliza General Suárez, secretario de Conflictación Colectiva, Oliver Armando Urbana Alcón, secretario de Educación y Electoral, Hugo Montenarayán, secretario de los Juntos, jurídico, Ebeni Uribe de Cerclades, y secretario de Educación y Covenil, Ebeni Rodrigo Fidel Valdezú. Buenas tardes, en primer lugar, a todas las ramas aquí que estamos, muchas gracias por haber venido, este día, acompañarnos en este evento, y a todos los valores también, muy buenas tardes, y a nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la CRO, me permito preguntar a ustedes, integran este objetivo, que esta organización, sin protesta, un eje de hacer cumplir los estatutos, en su caso, a que pertenecen, así como los estatutos de la Confederación Revolucionaria, de Obreres y Complecías, estando siempre, el bienestar y mejora, de todos los integrantes, de esta gran organización, que usted representa, si así lo hiciera, que las compañeras y compañeros, lo mandan, se lo prenden, y si no, que se lo demanden, en buena hora, y felicidades, a todas sus integrantes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos aplausos! Vamos a invitarnos a tomar asiento, por favor. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Baalom! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Bueno, con el apoyo que tienen los compañeros y compañeros que acaban de tomar protesta, de todos ustedes, seguramente van a hacer, seguramente va a hacer un trabajo, ¿verdad? en favor de sus representantes y para eso se organizan, para tener una mesa directiva que tenga personalidad jurídica y que los pueda apoyar en todas las gestiones. A los compañeros comerciantes y apolantes de aquí del municipio, a los compañeros de San Andrés Chávez, a los de Toconcino, Chimalhuatán, Vicente Chico Loata y de aquí de Tecán, desde nuevo, yo creo que este comité ejecutivo representado por Javier Gentil y Rara, bueno hasta en la de Toconcino. Por algo le pusieron el apoyo del apellido de Gentil, así que seguramente va a estar, va a ser ese trabajo con mucha gentileza, a favor de todos ustedes. Yo quiero comentarles que si me permiten unos momentos, voy a ser breve, pero quiero comentarles de que aquí tienen un compañero que se ha dedicado a trabajar en la unidad de todos los trabajadores del transporte y hoy es una organización importante, esa organización, esa unidad que ha dado aquí en el Estado de México, ha permitido que tengan trabajo y que van a tener trabajo en varias obras que se van a desarrollar, como en Santa Lucía y otros lugares. ¿Por qué? Porque ha logrado unificar a todas las organizaciones del transporte aquí en el Estado y que eso hace falta, hace falta, la unidad. Y la unidad les da la oportunidad, ¿verdad? Que les abran las puertas, las autoridades, tanto estatales, las federales, así como las del Ejército hoy en Santa Lucía. Esa unidad que ha logrado Amador, José Amador, aquí en el Estado es importante, porque eso representa el respeto en primer lugar a sus organizaciones, a los integrantes de esta gran organización y que también les da la oportunidad de que tengan seguro el trabajo. Y que las otras organizaciones lo respeten también, que el trabajo sea compartido, porque es un hombre también generoso, que sabe compartir trabajo. Sabe defenderlo, pero sabe también compartirlo. Y eso ha ayudado mucho al transporte, a los transportistas aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México y en otras entidades. Esa unidad va a permitir que ustedes tengan el apoyo necesario. Aquí, por ejemplo, para los compañeros comerciantes, segurantes, en el Estado de México hay un instituto del emprendedor que tiene financiamiento para que puedan generar su empresa pequeña, mediano, grande, como quiera. Y eso lo va a hacer con el apoyo nuestro, ¿verdad? El apoyo de todos ustedes. Si hay que cambiar equipo, hay que modernizar el equipo de transporte también. Hay instituciones que van a financiar, ¿verdad? Hacer posible recomponer el equipo de transporte. El parque vincular se necesita que esté constantemente modernizándose. Y esa unidad lo permite. Así pues que esta organización seguramente va a echar mano de todo el apoyo, de todo el conocimiento que tiene José Amador. Y con el apoyo de Javier podemos ayudar y servir y mejorar a todos ustedes. Hay compañeras y compañeros que son emprendedores, que son empresarios y lo van a seguir haciendo. Y vamos a ayudar para que tengan mejores niveles de emprendimiento. Pero también, lo que venimos logrando en varios estados de la República es el cooperativismo. La gente que quiere hacer una cooperativa lo puede hacer. Y de esa manera también tiene personalidad jurídica y tiene oportunidad de conseguir financiamiento para hacer que su cooperativa tenga éxito, que dé trabajo y desde luego que mejore la economía de los cooperativistas. Puede haber cooperativismo en el transporte. Puede haber cooperativismo en el trabajo de los comerciantes y ambulantes. Puede haber cooperativismo para dar servicio al municipio, al Estado, a diferentes empresas. Por lo tanto, Amador tiene la experiencia y tiene el respaldo de la Corte, compañeras y compañeros. No me cabe duda de que esta organización va a lograr sus objetivos. ¿Por qué? Para eso se ha organizado. Y la verdad que a donde quiera que ha hecho este trabajo Amador, se ha visto la respuesta, la mejora para todos sus integrantes. Así que, no me cabe duda. Les deseo mucho éxito a todos ustedes. Y bueno, a estar compañeros de organización que seguramente se requiere, cuando se requiere hacer un trabajo de organización, también cuenta con el colectivo ejecutivo. El de finanzas, bueno, es el de finanzas que seguramente se va a apoyar con el contador. Ahí si no le metemos la mano, es dinero de ellos y eso es otra cosa. Pero bueno, en los conflictos, bueno, aquí Amador parece que se pinta solo para resolverlo. En el tema de la educación y el empleo, aquí el compañero Juan Sánchez se encarga de eso. Y bueno, tiene experiencia aquí a nivel nacional y tiene resultados importantes. En la comunicación y difusión, también están los compañeros ahí. Está Renata Reyes, está Víctor Hugo Rico y otros compañeros que se encargan de eso. En el sector de capacitación, también tenemos quien se encarga de apoyar a Fernando Méndez, quien se encarga de apoyar a José Luis Ojo, que se va a ver. En la contratación colectiva, que es bien importante, con todo gusto nos vamos a apoyar. En la cuestión electoral, bueno, ahí ya hablaremos otro día de este tema tan importante, porque la participación política de todos es importante. Sé que aquí en el Estado de México todo el mundo participa y qué bueno, y que entre más participen es mucho mejor, porque de esa manera la democracia se hace real y de esa manera salen las autoridades que quiere la que no. Así que eso de que yo no voy a votar porque van a ser los mismos, yo no voy a votar porque me cae mal. No, hay que ir. ¿Para qué? Para que salgan las autoridades que merece, en este caso, Tecama, Chauta, Tocito, Chimamorca y todos los municipios aquí del Estado de México. Ese tema es bien importante, la acción electoral y que lo tiene ahí Manuel Montemar Magallanes. No, no, no. No, no, no. Porque deforme, no, 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 que lo tenemos. Necesitamos la acción electoral, que los woensos aquí de México se han cerrado. en estos temas del apoyo político cuentan con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional y también los jóvenes no pueden estar ausentes, hoy los jóvenes tienen que participar más Tatiana, y tienes un trabajo importante que hacer aquí como a nivel nacional los jóvenes tienen que trabajar ¿por qué? porque ellos son los que se van a quedar al frente de esta gran organización son los que se van a quedar al frente de las instituciones políticas son los que se van a quedar con este planeta, con este municipio, con este estado, con este México, y por eso tienen que trabajar hoy tenemos problemas en el mundo del medio ambiente el mar está contaminado el viento está contaminado y este planeta está sufriendo mucho está enfermo y por lo tanto lo tenemos que ayudar tenemos que trabajar para mejorar el medio ambiente porque uno que ya va de salida pues ya le queda uno poco tiempo pero los jóvenes como todos ustedes tienen que trabajar porque este planeta está enfermo y antier se acaba de terminar la reunión en España donde todos los países se robieron para mejorar el medio ambiente y bajar el clima que un día va aumentando pero no llegaron a un acuerdo ¿saben por qué? porque hay países que se oponen no quieren dejar de emitir contaminantes no quieren dejar de hacer la industria que siga contaminando este mundo no quieren dejar de tirar basura en el mar no quieren dejar de acabar con los ríos y con los lagos y eso es algo que a todo el mundo nos va a afectar pero nosotros compañeras y compañeros la sociedad tiene que trabajar en esto pero ¿quién le toca trabajar más? a todos pero a los jóvenes más porque son los que se van a quedar con este planeta por lo tanto en el tema de la acción juvenil el campo es muy amplio muy amplio ahí tenemos este tema del medio ambiente tenemos el tema también de la migración que está afectando a todo el mundo y también tenemos que atender y que no podemos cerrar los ojos ¿verdad? a la migración y ahí los jóvenes tienen que hacer un trabajo no solamente en el deporte en la cultura que también bienvenido tienen que hacer en la educación en la capacitación eso es algo importante que ya lo vienen haciendo pero temas como los que acabo de mencionar también lo tienen que hacer y que mejor que una mujer jovencita verá estar frente a esto y que seguramente con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional de las compañeras que también son mujeres luchadoras aguerridas por estos temas ahí están las puertas abiertas para que te puedas comunicar y sepa lo que están haciendo y lo exitoso que vienen y se dan sus trabajos a nivel nacional así pues compañeras y compañeros este Comité Ejecutivo va a tener éxito hay mujeres preparadas hay jóvenes hay nuestro líder también es joven así que bueno tienes algo de trabajo así pero tienes la juventud tienes el impulso el empuje de la juventud y seguramente usted le van a cargar la mano trabajando y no se van a cargar eso sí tiene que trabajar porque no solamente llega uno a puesto para decir bueno ya soy secretario general no no sabe uno a lo que se mete hay que trabajar así que le decimos aquí a nuestros líderes que seguramente el trabajo que te encargue hacerlo con gusto con ánimo con decisión porque eso es lo que quiere nuestra gente está cerca de ellos atenderles cualquier asunto que sea y ayudar a resolverlo así pues que no me queda duda que este este Comité Ejecutivo va a servir para ayudar a todos ustedes va a servir para fortalecer la unidad que viene haciendo aquí José Amador y va a servir para que la CROC siga creciendo ayudando a resolver los problemas que tenemos a nivel nacional por último decirles como decía Amador este año pues es un año de cambio y es los cambios hay que aceptarlos bien o mal y quiero decirles que en el tema de los salarios en el tema de los salarios mínimos se han mejorado el año pasado y este año se han mejorado ¿con qué fin? con que la clase trabajadora salga de esa pobreza que está muchos de ellos con este salario mínimo seguramente se van a mejorar las condiciones de vida de la familia de esos 3 millones de trabajadores que se mencionan que están en los salarios mínimos así pues que este año el salario mínimo va a mejorar va ¿qué hace el trabajador con su dinero? pues va a comprar aquí va a comprar zapatos va a comprar camisas el dinero no se lo va a llevar al extranjero lo va a usar aquí en México va a consumir en México y la economía de México la se va a fortalecer así pues compañeras y compañeros por otro lado y aquí termino la inversión la inversión para el año que entra ya está acordada la inversión privada va a estar en un 40% para los privados y la inversión pública va a estar en el 60% ya está acordado así de que la infraestructura en carreteras en hospitales en el albuerto y otras obras grandes a nivel nacional están ya comprometidas y aseguradas para el año que entra el año que entra nos va a ir bien nos va a ir mejor va a mejorar la economía va a mejorar el empleo así pues lo que dice Amador el año que entra para todos los transportistas para todos los comerciantes para los trabajadores las cosas estos cambios serán para mejorar así pues compañeras y compañeras no me queda más que decirles que estas fiestas desemprimas pasen se mantienen yo sé que aquí en el estado de México saben festejarlas y las festejan bien con muchas ganas con felicidad lo van a hacer y desearles que el año que entra les vaya súper bien que todos se les cumplan que todos se les cumplan y sobre todo que tengan salud ustedes y sus familias y sobre todo mantener la unidad verdad para salir adelante muchas gracias muchas gracias por su atención un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un fuerte aplauso para nuestro secretario general del comité de contigo nacional de la CROV diputado general Isaías González Cuevas y que se escuche la porra todos juntos una dos tres chiquiquito todos se ve se siente se ve se siente nos pide si nos pueden hacer favor de mover la unidad número tres capilla está construyendo alguna entradita por favor si nos pueden apoyar la unidad número tres capilla amigos y amigas vamos a escuchar el mensaje de nuestro secretario general de taxistas y comerciantes del municipio de Tecama Javier Gentil Ibarra a todos muchísimas gracias aquí a señor secretario del CED muchísimas gracias quiero que usted sepa que Tecama es su casa muchísimas gracias aquí yo quiero pedirles un muy fuerte aplauso a nuestro líder de la sección nueve José Decirle a a Limador súñiga muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias De igual forma, quiero agradecer a mis compañeros delegados, muchísimas gracias, quiero agradecer a mis amigos, de las combis, de los taxis, comerciantes, deportistas, a las empresas, a los de las grúas, en fin, a todos, muchísimas gracias. Y si quiero que estés, te deseamos, yo sepa, vamos a hacer de la CROC el mejor sindicato de Cámaras. Aplausos. Yo creo que hablar de la CROC es hablar de empleo, de empleo, de compromiso, de personas cercanas hacia su gente. Quiero ahí reiterar a mis amigos comerciantes, tanto ambulantes como fijos, que vamos a estar muy de la mano para laborar juntos para el bien de todo Cámaras. Yo creo que son ahorita la época complicada. Es una época llena de altas y bajas, pero créate que los integrantes de la CROC estamos comprometidos con toda nuestra gente que nos va a ayudar aquí. Bueno, pues no me resta más que reiterar nuestro agradecimiento a nombre de todos los que vivimos aquí en este muy bello municipio y que usted se lleve y pueda estar tranquilo, que aquí vamos a laborar para el bien de la gente. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, vamos a pedirles una abilación, por favor. Vamos a hacer el uso del micrófono al secretario de la organización de la sección 09 del transporte, José Carlos Velázquez Sánchez. Fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor de la sección 09, el señor José Amador, todos los compañeros que militan en esta sesión, su servidor. Estamos muy agradecidos, estamos de placer, estamos contentos de contarnos la presencia, diputados, y de todo el Comité Ejecutivo Nacional, para nosotros es un orgullo estar acompañando a nuestros compañeros que hoy pidieron protesta. Y bueno, quiero pedirles a todos los presentes que guardemos un minuto de silencio, conmemorando la memoria de nuestro compañero de un líder sindical de la CTC que el día de ayer partió de este mundo. Y bueno, independientemente de que somos centrales distintas, siempre hay un respeto, sobre todo por las personas, y en ese caso por la memoria del señor Abel Domínguez Rivera. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer todo el apoyo recibido de toda la gente que nos acompaña, de las familias que siempre están detrás de nuestros dirigentes, el cual siempre es un apoyo incondicional. Y queremos decirle, líder, que la sección 09 cuenta con mucha gente trabajadora, gente que se para desde temprano, gente que le hace frente a todos los problemas, y que está siempre con la mejor actitud, pese a muchas cosas que hemos pasado, porque hace un trabajo muy arduo. Hoy en día tenemos buenos enlaces con los demás líderes sindicales, porque nos hemos hecho respetar, hemos hecho respetar las islas de la CROP. ¿Por qué? Porque hemos trabajado duro, hemos demostrado que con capacidad podemos estar en los mejores proyectos de infraestructura. Aquí, nuestros compañeros que están presentes, que forman la sección 09 de diferentes municipios, Rodanitla, Desclalpan, Decatepec, Texcoco, Teoloyuca, Teolotepec, Ajapusco, Toluca, Puebla. Todos estos hombres líderes se levantan con la mejor actitud para llevar el sustento a sus familias. Trabajamos, hombro con hombro y nos apoyamos, porque nuestra finalidad es una, tener un beneficio honroso o algo digno para llevar a nuestras familias. Y eso lo hacemos siempre con una conciencia, llevar siempre las islas de la CROP de manera honrosa, de manera limpia, y que todos los líderes sindicales sepan que esta organización es fuerte. Es muy fuerte y que siempre va a estar presente en todos los proyectos y en todas las necesidades que requiere el país. Para nosotros el día de hoy es un orgullo cerrar el año con una toma de protesta más. En este caso de nuestros compañeros taxistas y comerciantes, hoy la sección son nueve, ha venido creciendo, no solamente en el rubro de transporte, sino también en otros rubros que nos hacen favor, los compañeros, de pedirnos ese apoyo. Pero al contrario, nosotros nos encalada, porque eso quiere decir que nuestro trabajo lo venimos haciendo bien, de manera correcta. Le queremos pedir un líder que no suelte, tome de la mano esa sección que es gente trabajadora. Queremos también estar en proyectos, queremos estar en muchos temas porque la CROP trabaja en ellos, trabaja en programas sociales, trabaja en política, hace una gran labor la CROP. Por eso es la central que es hoy en México. Le queremos pedir que siempre que sea cuestión de transporte, seamos considerados, porque hay un mundo de gente que trabaja y que tiene siempre esa necesidad de llevar un sustento a todos sus hogares. Le queremos agradecer por su presencia, queremos agradecer el liderazgo del señor José Amador, porque en verdad, créanlo, sí ha sido un camino con muchas cuestiones y al final estamos aquí. Estamos aquí porque Dios nos ha favorecido sacar adelante los problemas y estar con todos nuestros compañeros. Agradecerles a todos los compañeros su apoyo incondicional para que esta sección siga creciendo cada día y sobre todo que la CROP sea una de las centrales más grandes de México. Muchas gracias. Gracias. Amigos y amigas, vamos a escuchar el mensaje de clausura a cargo del secretario de Capacitación Sindical y Política del Comité Ejecutivo Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de la CROP, Juan Sánchez Ortiz. Fuerte el aplauso. ¡Aplausos y amigas, 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 amigas. ¡Aplausos y amigas, 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 amigas ¡Suscríbete! 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 Me han pedido que me clauduren y lo vean a ser mucho gusto pero antes de presentarte y que me pedimos escuchamos los importantes de ISACA y de la teoría nacional desde luego también de Amador de Javier, de Javier y de Javier. Pero yo quiero comentarles que me da mucho gusto ser parte de este evento. Y me dijeron que me han invitado a estar aquí en algo que ha pasado con muchos. A ellos que representa millones de trabajadores y que tienen asuntos en la Cámara, en los políticos, los sindicatos. que están en la Cámara y están todos los ciudadanos de país y visitan todos los estados y todos los ciudadanos. Lo que más les gusta, lo que más les gusta, lo que más les gusta es contar las asambleas de los trabajadores. y yo, al conocer, ver, cómo se comunica con los trabajadores. Esa es la importancia de mi organización para fortalecer, anticipar en toda la región a estos jóvenes, por eso suena mucho gusto y no quería ya no hablar sin comentar lo importante de la presencia que me sufrí en Canzacán, en ese camino y en el proyecto de Pescama y toda la región bueno, siendo las 15 horas del día de mayo 18 de diciembre de 2019 llegamos por recordar este importante de la presencia de la Cación 9 del Comité Ejecutivo de Pescama y toda la región felicidades y éxito para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!